Antiguamente, a esto que voy a poner se le llamaban tipos de palabras Pero Llegó un snob ¿Sabéis lo que es un snob? Uno que siempre está la última Y le damos, no, ahora vamos a llamar categorías gramaticales, tío Vamos a ver, si son los Los tipos de palabras que hay No, no, no Categorías gramaticales Esto es lo primero que se hace cuando se analiza una frase ¿Sabéis de qué tipo es cada palabra? ¿Tipo de palabra que hay? Nombres Si lo tengo que explicar Nombre o sustantivo, bueno Determinante Para reconocer un determinante ¿Cómo se reconoce un determinante? Porque te aprendes la tabla entera Y porque van delante de un nombre Por ejemplo, los artículos El, un Esto, eso Aquel, aquello Mi, tú, nuestro Dos Segundo, tercero Indefinido La gente se equivoca mucho con los indefinidos Porque algunos, varios, bastantes, pocos Interrogativo y exclamativo ¿Qué? Soy un determinante Luego, otras palabras muy bonitas Que hay en la vida Son los adjetivos Que, en cierto modo, tienen una función similar a los determinantes Pero dan más significado En nombre, estamos hablando de algo El determinante indica si es nuestro o de otra persona Si está cerca o lejos La cantidad que son Y los adjetivos ¿Qué hacen? Completar significado del nombre Un caballo Caballo negro, blanco, gordo, delgado, fino ¿En qué coinciden? Con el nombre, en género y en número ¿Qué quiere decir que coinciden con el nombre, en género y en número? Dice que sí, pero no sabe lo que es Entonces no No, es masculino Claro Venga Y yo digo perros Dime un adjetivo No, ya está Pronombres Los pronombres son parecidos a los determinantes Pero sustituyen el nombre entero Yo, mí, me, conmigo Tú, ti, te, contigo Él, ella, sí Sé, la, consigo Ellos, ellas Pronombres sustituyen un nombre Juan, Carolina y Marcos Ellos Los hay demostrativos también Por ejemplo Este coche Este coche Si digo, este coche es blanco Y aquel es morado ¿Qué diferencia hay entre estas dos cosas? Que esto es un determinante Porque lleva un nombre delante Y esto es un pronombre Porque sustituye a aquel coche ¿Qué miras? Estás mirando ahí Estás mirando a Cristina Sí, sí, sí Bueno Cristina Verbo ¿No sabéis que reconozco un verbo? ¿Las preposiciones las sabéis o no? ¿Cómo que ponerlo en plural? Eso es para sujetos Venga Las preposiciones son A, ante, bajo, con, contra, desde, desde, en, entre, hacia, hasta Actúa lo tuyo A, ante, bajo, con, contra, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, durante, mediante Y las conjunciones sirven para unir varias palabras ¿Vale? Cristina Entonces Lo primero hay que sabérselo Voy a poner Conjuntaciones Lo primero que hay que saber Es esto Los tipos de palabras que hay ¿Vale? Pues si uno sabe las palabras que hay Difícilmente Vas a unirlas para formar sintagmas Que es lo siguiente Sintagmas es un grupo de palabras Que tiene la misma función Dentro de una frase ¿Vale? Entonces hemos dicho Que los tipos de palabras son Nombre Determinante Adjetivo Pronombre Verbo Alverbio Y Preposición Conjunción Las palabras se unen para formar sintagmas ¿Tipo de sintagma que hay? Sí 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 Depende Como vaya Vamos a ver Tipo de sintagma ¿Cuántos tipos de sintagma hay? Aquello en lo que La palabra más importante Es un nombre Son sintagmas Nominales Luego están los sintagmas Adjetivales Adverbial Adverbial Y preposicional No, el verbal viene después Y no es No tiene la misma característica que esta gente Sintagma nominal Yo voy a empezar Del más simple al más complejo Vamos a ver Sintagma adverbial Es el que tiene un adverbio de núcleo ¿Vale? La palabra más importante es un adverbio Por ejemplo Mal Bien Muy bien A ver Decidme un adverbio Otro Bastante lejos Todas estas palabras son adverbios Si no hay otra cosa Sintagma adverbial ¿Vale? Luego están los sintagmas adjetivales Que el núcleo es un adjetivo Por ejemplo Guapo Juan es guapo Pero el adjetivo va solo Bueno Buena Una cinta más adjetival puede ser Un adjetivo solo O Un adverbio más un adjetivo Por ejemplo Por ejemplo Lo que Muy bueno Un adverbio más un adjetivo Más Guapo Bastante Inteligente ¿Vale? ¿Qué? Fácil Si hay adverbio solo Adverbial ¿Qué hay un adverbio en un adjetivo? Adjetivar Sintagma nominal El núcleo es un nombre Marcos Y Carolina Son sintagmas nominales ¿Quién abre? Nadie Que vengan de fuera Marcos Marcos ¿Qué más? Ah Puede ir con un determinante El buitre Además Puede ir con un adjetivo detrás La Rosa Negra El león Rápido ¿Vale? ¿Vale? Nada Yo tengo derecho a mirar donde yo quiera Y ahora vamos a los más complejos El sintagma preposicional es el que empieza con una preposición De Granada ¿A dónde vamos? Madrid A Madrid Menos 5 De mi madre ¿Vale? Y ahora el más complejo es cuando juntas todo Voy a poner un sintagma Que junte todo No puedo Pero una frase que tenga de todo Sí Mira La hija De mi madre Trató Muy bien Al No tiene de todo Capitán Entonces esto que tiene Tiene Un sintagma nominal La hija de mi madre Luego dentro Tiene un sintagma preposicional ¿Por qué va dentro? Porque tú no puedes decir de mi madre solo ¿A que no? No Tiene un sintagma verbiar Muy bien Sí, por eso lo he puesto Sí, por eso lo he puesto Pero es que lleva dentro del otro Y el capitán ¿Qué tipo de sintagma sería? Sintagma preposicional Sí, ahora le llaman a estos enlaces ¿No? Pues Y aquí lo mismo Esto es el enlace Y esto es el término Vale Me alegro Luego Marcos Es Muy guapo Adjetivar Va solo Aquí no va solo Me falta alguno No, no Y ahora viene lo más bonito de todo Que son las funciones Es lo más bonito Pues si detecta la función Lo detecta todo Entonces Lo primero que tiene que hacer Es Voy a poner las dos oraciones Guay del Paraguay Que son Los cazadores Abatieron A los Rápidos Rápidos Leones No me gusta Juan Le regaló Un Bonito Coche A su hermano Pedro Por navidad Por navidad Todavía me falta algo Pero bueno Y la otra es La de siempre José Luis Salió Borracho De la fiesta Entonces lo primero Lo primero que hay que hacer Reconocer las palabras Regaló El verbo ¿Cuál es el sujeto? ¿Cómo se reconoce el sujeto? Poniéndolo en plural Regalaron Si pongo Regalaron ¿Qué es lo que cambiaría? Juanes Los Juanes Regalaron ¿O no? No Pega porque es plural Juanes No, no pega Tengo la camisa negra Porque negra Tengo el arma Juan Sintasma nominal Sujeto Sintasma verbal Predicado verbal Juan Es un sintasma nominal Corriente y moliente Y no tiene más Le ¿Qué es? Es un pronombre Todavía no Un bonito coche Sintasma nominal A su hermano Dentro Sintasma preposicional Uy A su hermano Pedro Y por navidad Sería otro sintasma preposicional Y ahora viene lo bonito Las funciones No os podéis salir de aquí Una función O las funciones que pueden ser Puede ser Sujeto Complemento directo Complemento indirecto Complemento circunstancial Complemento del nombre Complemento del nombre Complemento predicativo ¿Qué más? Puedes también Complemento circunstancial Sí Complemento del régimen Ya ¿Qué más? No Ya está, ¿no? Ah, no Complemento agente Bueno El complemento El sujeto ya lo hemos encontrado Menos mal ¿Cómo se hace? Cambiando De singular a plural Complemento directo dice ¿Qué hace? ¿O sobre qué? Actúa el verbo ¿Qué regaló? Un bonito coche Otra forma de reconocerlo Que se puede sustituir por Los, las Los, las Y otra forma de reconocerlo Pasándolo a pasiva Un bonito coche Fue regalado Luego A su hermano Complemento indirecto Porque es el que recibe La acción del verbo ¿Quién recibe el coche? El hermano Sí Este y el pronombre No También se le puede preguntar ¿A quién le he pegado? Sí Pero no mola Lo de preguntar Hay profesores que dicen Que no mola Y no mola A su hermano Pedro Complemento indirecto Se puede sustituir por Le O a quien le regaló Como dice Cristina Por navidad Ahora vienen los bonitos Hasta aquí Bien Esto la vamos a cambiar Porque me gusta más otra frase Para que tenga los que faltan El primo De José Luis Salió Borracho De la fiesta Venga Verbo Salió Primo de José Luis Sintasma nominal Sujeto Pero Aquí hay dos sintasmas Hay un sintasma nominal gordo Y luego dentro hay otro Que es un sintasma preposicional Este sintasma preposicional Que siempre acompaña un nombre Se llama complemento del nombre O no sé cómo lo llamáis De otra manera Complemento del nombre ¿Por qué? Porque dice algo del nombre No puede ser cualquier primo del mundo No Es el primo de José Luis Y esto Salió borracho de la fiesta Sintasma verbal Predicado verbal Borracho Es un sintasma adjetival Y va solo Y de la fiesta Un sintasma preposicional A ver Todo adjetivo Que vaya detrás del verbo Y hable del sujeto Porque este no habla de Del verbo Habla de quién Del primo Se llama Complemento O hace la función De complemento predicativo Es un adjetivo Que habla del sujeto Pero va con el verbo Y luego hay otros verbos Que necesitan llevar Un complemento Por obligación Por huevo Que se llama Complemento de régimen Verbos que llevan Complemento de régimen Un montón Hay verbos que necesitan Preposición Por ejemplo La Enfermera La Enfermera La ley de la fiesta Tiene una lista De como 500 verbos Que tienen complemento De régimen La Enfermera Ligo Con el médico Bueno Con El médico ¿Puedo decir otra cosa? ¿Puedo decir otra cosa? Ligo Siempre este Liga Lleva el con Y si no No lleva nada Si yo te pregunto Y yo te digo La enfermera Ligo ¿Tú qué me preguntas? ¿Con quién? Pues la proposición Esta es señal De que lleva Complemento de régimen Otra Al médico Vale Pero ya sería otra cosa También sería Complemento de régimen Creo yo A ver La Médica Sufría De Gripe Sufrir Siempre sufre algo Él sufre ¿De qué sufre? Ahora voy a sacar una lista Y luego Tenemos El Complemento Ya está Ya está Ya no saco más hoy Ya está bien por hoy Y el próximo día Hay que hacer oraciones ¿De qué sufre?